Me retaron a hacer el maquillaje que pedí en la tienda de MAC. Y por supuesto, chicas, como buena sinaloense, acepto el reto. Leves, pues sí, me retaron. Debido al video que hice yendo a una tienda de maquillaje MAC, muchas de ustedes me dijeron, Yoshi, recréalo tú, haz tu propia versión y vamos a ver qué tal lo haces. Claro que acepté el reto, please. Claro que acepté. Son como las 7 de la mañana. Déjenme, me agarro estas greñas porque no vamos a hacer mucho, bla, bla, bla. Vámonos directo a lo que nos truje chencha. Oh, y algo muy importante, plebes, que yo les mencioné en ese video es limpiar la cara. Dios mío, muchos decían que no, que no te tienen que limpiar la cara. Wow, cada quien tiene un procedimiento, no sé, una técnica diferente, pero a yo aquí en China se tiene que limpiar la cara. Aunque lleve o no lleve el cliente algo, tenemos que limpiar porque no sabemos qué crema se puso, no sabemos absolutamente nada. Entonces, ¿para qué la vamos a cagar? Entonces, mejor utilizamos lo que nosotros ya tenemos. Recuerden que como maquillista, uno debe asegurar que tu trabajo se mire bien aquí y en China. Ok, chicas del coro, vamos a poner una diadema porque queremos quitar todo el cabello de aquí de nuestro. De hecho, yo hasta voy a agarrar una colita porque, ay no, o sea, esto es una operación MAC. Oye, please, estoy nerviosa. Ahí está. Les voy a acercar la cámara para empezar con el look. Chicas, lo primero que voy a hacer es hacer mi ceja, nada más la partecita de abajo. Ya ustedes han visto este procedimiento en el canal. Las que son nuevas y no saben, tengo un video de cómo yo me realizo mis cejas paso a paso. Esta es una manera mucho más desenfadada de hacer las cejas. Apenas lo estoy haciendo, así que ahí les voy a dejar el link por si quieren ir a verlo. Donde sí les voy a quedar mal es con este lápiz, chicas, porque ya se le borró todo. O sea, de verdad no sé. No sé qué lápiz es, lo único que sé es que es tono chocolate. Ok, chicas, vamos a empezar con los ojos y les voy a mostrar cuál era el maquillaje que yo le pedí a la chica en MAC. Se los voy a acercar para que lo miren más. Tiene los colores que a mí me encantan. Es un cat crease con un delineado ahumado. Vamos a ver qué nos sale a nosotros. Para esta ocasión voy a estar utilizando... Es la tan enamorada. O sea, estoy enamoradísima de esta paleta. Y ustedes saben, si no han ido a ver la reseña de la paleta de Tati Westbrook, tienen que ir a verla, chicas. Y si no la quieren ver y quieren mi opinión, una paleta maravillosa que deben de tener en su colección. O sea, se la rifó mi comadre Tati. Se la súper rifó. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer... Estoy emocionada. Voy a ponerle primer color de transición. Vamos a ver qué nos sale, please. Voy a estar... Estoy tomando este que es el Poet. Es un color vino. Y lo voy a aplicar directamente en mi cuenquita. Chicas, voy a tomar una brochita más chiquita y voy a poner este que se llama Soothe. Es como un cafecito. Y voy a empezar a difuminar esta partecita de aquí. Con mucho cuidado porque solamente... Lo único que quiero es borrar la línea esa que se marcó. Vean qué fácil se difumina la sombra, chicas. Y con cuidado esta parte de aquí también empezamos a difuminarla. Ahora voy a tomar este cafecito, chicas, solamente para intensificar muy poquitito el color en esta partecita aquí. Bueno, déjenme verla. Sí. Voy a ponerlo aquí donde voy a hacer el Cat Crease. Solamente aquí, miren. Para que al momento de hacer el corte de cuenca se mire esos dos colores. Y no se mire solamente plano, pues. Además que estos dos colores se emboran bastante bien. Siempre. Chicas, ahora vamos a hacer el Cat Crease. ¡Ay! Este espejo está bien tururú. No sé qué le pasó, plebios. Está todo opaco. Pero bueno, déjenme ver. Ok. Ella empieza desde afuera para que como que crear una mirada más abierta. Esto lleva muchísima paciencia, plebios. Así que. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos con el Cat Crease, plebios. Ahí vamos. Tranquilas. Que no panda el cúnico. Estás tranquila si yo nerviosa. Ok, mis chicas. Nos vamos a volver a ir con el mismo tono que es este de aquí. Y lo vamos a poner. Ya una vez con el Cat Crease ya bien hecho. Vamos a ponerlo aquí adentrito. Miren. Hacia puro golpecito. Vamos a tratar de rellenar. Donde pusimos el corrector. Para crear la luz que tiene en el ojo, yo creo que me voy a ir por este. Este es el Aura en el tono metálico. Ay, Dios mío, mis vecinos. Y lo voy a aplicar en esta parte de aquí. Wow. Ahora vamos a empezar con el delineado. Voy a estar utilizando este lapicito de Jordana. Es negro. Y lo que voy a hacer es aplicarlo en esta partecita de aquí. Y lo vamos a sacar un poquito nada más. No mucho. Ahí está. Y empezamos a trabajar con ese ahumado. Voy a tomar este cafecito que está aquí. Es el más oscurito. Y con mucho cuidado voy a empezar a pasarlo por encima del delineador. Recuerden que esta técnica yo ya se las he enseñado. Es un delineado ahumado. Solamente empezamos a levantar el color. Se fijan, ahí va tomando forma. Ya se va difuminando. Ya no se mira solamente una línea así toda dispareja. Ya va. Ahí vamos, ahí vamos. Chicas, vamos a dejar los ojos por un momento. Y voy a empezar a hacer mi rostro porque necesito hacerlo. Voy a poner un primer. Ay, qué bonito huele. En todo mi rostro. Ya saben ustedes, yo tengo un rostro combinación. Algunas áreas son grasosas y otras áreas son normales. Chicas, lamentablemente no tengo base de MAC. Tenía una, pero creo que la tiré. Ahorita que estaba muy viejita. Entonces voy a estar poniendo la de LA Girl, la Promat. Ahorita les digo qué tono es. Esta ya la he utilizado. Es el Lighten. Es el 676, chicas. Y la voy a aplicar sobre todo mi rostro. La estoy utilizando con una brochita. Cuando ustedes me miren utilizar brochita, es que quiero que la base de maquillaje me quede con mayor cobertura. Voy a poner un corrector y nada más. Creo que puse mucho. Lo voy a poner en esta partecita de aquí. Ay, bleh. Me pasé el lanza con el corrector en este ojo. Pero bueno, eso ahorita lo arreglamos. Lo vamos... ¡Oh! Ya saben, yo y mi desmadre. Lo vamos a estar difuminando con una esponjita. Ustedes sí miran. ¿Sí miran o no miran? Bueno, así. Y hacia abajo. Vamos a poner unos polvitos, chicas, para poder matificar. Para poder matificar el rostro voy a estar utilizando este de Zaytú, que por cierto, ya se me está acabando. Señal de que me encantó. Y chicas, eso que nada más lo pongo de vez en cuando. Bueno, no. Sí lo pongo mucho. Y vean, la cantidad que pongo es muy poquita. Entonces, no sé, a lo mejor no trae tanto producto. O de plano, yo lo utilizo muchísimo. Pero es que ustedes saben, me gustó mucho, mucho como deja mi piel. Además, hace que mi maquillaje dure por mucho más tiempo, vean. Me deja completamente mate la piel. Para sellar la parte de mis ojeras, voy a estar poniendo este polvito, chicas. Este es de Becca. Este es un polvo hidratante. Ya lo he probado muchísimas veces. Y ahora sí les puedo decir que se los súper recomiendo. Para las personas que tienen el área de la ojera bien, bien reseca. Y que se le marcan muchísimo los pliegues. De verdad que este sí es un buen producto. Al menos a mí me sirvió muchísimo. Ustedes saben que yo, pues los polvos sueltos casi no los utilizo. Y si los llego a utilizar, son una cantidad muy, muy, muy pequeñita. Porque al contrario de sellarme o de prevenir las líneas, esas que se hacen. Pues en realidad a mí me hace mucha más. Me reseca demasiado el área. Y bueno, este polvo, chicas, de verdad que sí me sigue haciendo líneas. Pero no como cualquier otro polvo. Y además hace que me dure más esta partecita de aquí. El área de la ojera como más definida. A mí sí me gustó. Y luego cuando ustedes lo ponen se siente como agua. Realmente se siente que les está hidratando el área. A mí sí me gustó. Chicas, vámonos con la parte de abajo. Voy a seguir utilizando el mismo tono vino que he venido utilizando. La chava lo tiene bien, bien marcadito. Entonces lo vamos a poner. Pero déjenme ver otra vez la imagen. Porque yo, mi memoria no retiene tanto. Ok, ya me di cuenta. Lo que está en la parte de abajo no llega hasta acá. O sea, no cierre el ojo. Deja una parte en blanco. Ahora recuerden, si ustedes son maquillistas, me están mirando, lo que sea. O sea, recuerden que siempre que llega una clienta y les dice yo quiero esto o quiero algo parecido. Ustedes tienen que intentar recrear lo que la clienta les llevó. Siempre, siempre adecuando el maquillaje al estilo de cara, al tipo de ojo, a sus cejas. O sea, siempre se les tiene que decir a las clientas. Y se los digo porque yo fui maquillista hace unos años atrás. O sea, yo ya tengo mi experiencia. Quizá ahorita ya es nula. Pero en algún tiempo lo fui. Y eso era lo que yo hacía. O sea, siempre darle opciones. Siempre decirle sí, me parece muy bonito. Mira, pero ¿sabes qué? Por tu tipo de ojo lo podemos hacer así. Lo podemos hacer hasta sacarle provecho a lo que tienes enfrente. Imagínate un ojo que esté muy, muy encapotado. ¿Cómo le haces ese delineado tipo, no sé, la cardibí así bien jalado? Pues no, o sea, hay que tener los pies bien puestos en el piso. Y decirle, mira, ¿sabes qué? Muy bonito tu look y todo lo que tú quieras. Pero mira, yo te recomiendo que podemos recrear lo que tú me estás trayendo. Pero adaptándolo a tu tipo de ojo. Se los digo porque la chica, por ejemplo, ella tiene un ojo como rasgadito, pero redondito. Y yo no, yo tengo mis ojos como más rasgados. Entonces, siempre es adaptándolo a lo que, pues a lo que tenemos, ¿no? Chicas, en la parte de aquí de las pestañitas voy a estar aplicando un cafecito y lo voy a difuminar. Vean. Porque la parte de aquí de abajo también ella la traía bien, bien ahumadita. Entonces, habrá que conectar lo que hicimos aquí arriba con lo que tenemos aquí abajo. Y nada más tomamos una brochita más chiquitita y empezamos a barrer el color. Oigan, algo que me encanta de esta paleta es que vean, o sea, yo ya traigo mi base hecha. Y realmente no me preocupo porque no se tira casi pigmento. O sea, no, o sea, en realidad no hay nada de pigmento regado. Me encanta, please. Una razón más del por qué yo les puedo recomendar muchísimo esta paleta. Leves, vamos a poner rímel en las pestañas porque ya voy a aplicar mis pestañas postizas. Entonces, para este tipo de looks yo siempre he de recomendarles, ay Dios mío que traigo, siempre he de recomendarles unas pestañas que sean muy dramáticas, por así decirlo, para que su look pues pueda resaltar. Si yo me pongo, o sea, si a mí me hacen todo este trabajo y yo me pongo unas pestañas como las que me pusieron ese día, pues ni siquiera se van a notar. O sea, no se van a mirar nada. Para que te pones mejor no te pongas nada. En este look también es bien importante las pestañitas de abajo porque como está ahumado, estamos utilizando colores oscuros. Cuando ustedes ponen rímel en las pestañas de abajo, visualmente pareciera que está aún más ahumado. Ya ven cómo se mira mucho más oscuro sin necesidad de utilizar una sombra negra o un lápiz negro. Pero, no sé, a mí me fascina. Chicas, ya puse las pestañas. Les voy a decir, puse estas de Rossell by Karen. Y déjenme les digo cómo se llaman porque... Ok, son las Ruby. Les voy a dejar su página en la cajita de información. Y bueno... Ahí vamos. Ya nada más nos falta... ¿Qué nos falta, plebes? Poner los contornos. Vámonos con los contornos. Esto ya más que nada es un plus, chicas. Porque en realidad a la muchacha yo lo que quería era más que nada los ojos. Ya lo demás... Obviamente, bueno, al pedir un maquillaje, claro que estoy pidiendo que todo esté bonito, que todo esté pulido y todo eso. Oigan, por cierto, yo leí todos los comentarios, ¿eh? Todos, todos buenos, malos. Unos en contra, otros a favor. Unos positivos, unos negativos. Hubo comentarios diciendo que yo había ido... Que si yo sabía ya maquillarme, ¿para qué iba a que alguien más me maquillara? Chicas, ¿por qué no todo el tiempo tengo ganas de maquillarme? ¿Qué tal que un día yo digo, ay, no, estoy bien cansada. Voy a ir a una fiesta. Yo quiero sentirme como una reina. No quiero hacer nada. Quiero que me consientan. Yo quiero tener esa oportunidad de poder hacerlo. O sea, no todo el tiempo yo me voy a maquillar. Y además, porque como ustedes bien saben, cada quien tiene una técnica totalmente diferente. Ahora, no nos confundamos aquí, plebes. Utilizaron, muchas, muchas utilizaron ese término de que, ay, ¿cómo la puedes criticar? Cada quien tiene una técnica diferente, que no sé qué. Ok, técnica es una cosa. Y el que no pulas un maquillaje es otra cosa muy, 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 muy distinta. Yo no tengo nada en contra de esta chica, de verdad. O sea, ah, y algo que se me olvidó mencionarles y que está en el video, pero yo lo corté, es que ella nos comentó que tenía 13 años trabajando para Mac y 18 años de experiencia. O sea, 5 años trabajó en otro lugar y 13 años trabajando para Mac. Le digo, para esta tienda, no me dice para otras, pero siempre para la compañía. Entonces, imagínense yo con cara de que, what, mi sobrina también decía lo mismo. Decía, wow, tiene tantos años de experiencia y mira. O sea, es que el maquillaje... Oh, y otra persona también me decía, es que ¿por qué no le das crédito a la muchacha si lo hizo bien? Y yo, ¿cómo le voy a...? O sea, ¿qué crédito? El crédito se lo di y ella lo hizo completamente. Pero, ¿cómo yo puedo hablar positivamente de algo que a mí no me gustó? Otras también me comentaban que por qué no le decía, que por qué no era sincera con ella y le decía que yo sí sabía de maquillaje. Y es que yo no tengo la necesidad de decirle absolutamente a nadie que yo me sé maquillar. ¿Por qué? Porque yo quiero ver la reacción genuina de la... Ese es el objetivo de estos videos, no ir a criticar, no. Es ir como una cliente, así como ustedes, y ver cuál es el servicio que a ti te están dando. Oigan, no te están regalando nada. Tú estás pagando por tu servicio. Y el hecho de que sepas o no sepas maquillar, eso no tiene nada que ver. O sea, aunque no sepas maquillar, la persona te tiene que dar exactamente el mismo servicio, chicos. Están pagando. Otros me decían, ay, no manches, ni que hubieras pagado 100, 200 dólares por el maquillaje. O sea, confórmate que lo que pagaste por lo que te dieron. Otros también me dijeron, no, Yoshime, qué ridícula eres. No te dan producto en MAC y que no sé qué tanto. Sí, sí te dan producto en MAC. En el MAC de Estados Unidos, no sé acá en México cómo se maneje, pero en MAC de Estados Unidos sí lo hacen. Solamente que yo entré a la página porque varios de ustedes me decían, Yoshi, habla MAC y pregunta por qué sí te deben de dar. Y no, en la página de MAC oficial específicamente dice, En algunas ocasiones se te puede cobrar todo el maquillaje o se te puede intercambiar el maquillaje por productos. O sea, en la compra de productos te regalan tu maquillaje en tu carita. Chicas, ella tiene unos brillitos en esta partecita de aquí, en la pura orillita. Entonces, vamos a ponerlo. Estoy utilizando los mismos glitters que vienen aquí en la paleta. Estoy utilizando este que está aquí, se llama Aura. Y con mucho cuidadito, qué precioso se mira. Ay, ni las estoy dejando ver. Perdónenme, chicas, perdónenme. Wow, vean eso. Se mira bien bonito. Chicas, voy a poner un poco de rubor. Voy a estar utilizando este de la marca Tarte. Se llama Dazzle. No sé si lo estoy pronunciando bien. Y sonrío un poquitito y en las manzanitas directamente. Solamente para levantar ese color de las mejillas, que no se quede nada más como cafecito. Aunque déjenme decirles que a mí me gusta muchísimo como ese efecto que le da el bronzer. Utilizarlo en esta parte de aquí. Pero ahorita vamos a darle color rosita a las mejillas. Además, este rubor, chicas, trae un poco de brillo. Así que cuidado con las que tengan poros abiertos o mucha textura en la piel. Manténganse alejados, pero es un rubor bien, bien bonito. Mientras ustedes preparen bien su piel y pongan para los poros y demás, no tendrán nada de qué preocuparse. Vean qué hermoso. Me encanta la tonalidad que le da a mis mejillas. Así como que bien naturalita. Chicas, voy a poner un poco de iluminador. Voy a estar utilizando este. Es el iluminador 02 de Bisú. Es un tono doradito y a ustedes me han visto utilizarlo. Me gusta muchísimo. Se los recomiendo también mucho. Vean qué hermoso glow deja. Me encanta, me encanta. Y si ustedes son morenitas, no hombre, olvídense. Les resalta aún más. Vean eso. No hombre, la muchacha apenas sí me puso. Vean. Vamos a poner aquí. Sin olvidar, por supuesto, aquí en la nariz. Uh, creo que puse de más. Pero nada que un buen dedazo. No pueda arreglar. Ponemos aquí en la puntita de la nariz para levantarla aún más. Aunque yo ya la tengo medio respingada, plebes. Pero de todas maneras me gusta ponerlo. Esto lo que hace es hacer como que la nariz parezca más chiquitita. Ay, no. Ese ruido de la patrulla. Qué bárbaro. Bueno, chicas, falta el labial. La muchacha trae un labial nude. Si se fijan, ella es mucho más blanca que yo. Entonces, si yo me pongo un color nude así tan rosa, pues me voy a mirar como la nariz. Y no es, o sea, ese no es el caso. Pero yo voy a adaptar mis labios a un nude que le pueda quedar a mi tono de piel. Para eso voy a estar utilizando este. Este es de Pixi, chicas, que ay, está bien bonito también. Este es en el tono Posh Nude. Y creo que es un nude perfecto para mí. Porque tiene como ese subtono cafecito que yo busco. Y bueno, mis chicas, para hacerle honor a la marca, voy a estar aplicando este fijador de maquillaje. Ahorita vuelvo, chicas. Las dejo con las poses perronas. Y bueno, mis chicas, ese fue el resultado. Algo más como esto que traigo en los ojos era lo que yo quería. Sin duda, no se parece pues en nada a lo que la chica me hizo. No sé, ustedes juzguen por ustedes mismas. Me encantaría leerlas. Déjenme aquí abajito sus comentarios. Yo les voy a estar dando su corazoncito. Y pues debatiendo, obviamente, porque ya saben que a nosotros nos encanta. Nos encanta el mole. Mis chicas, yo ya no tengo nada más que decirles. Nada. Yo me siento bella, me siento muñeca. Me encantó el maquillaje. Yo desde aquí les mando un besote. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chau, chao. Chau, chao. so deep